Hoy me levanté con ganas de montar una oficina No, ella hace parte de un buffet, ella asocia de un buffet de abogados Pero entonces por qué Hágale, 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 pero desmontemos, desmontemos Se devolvió O vamos por ahí Bobby, cazamos, seguimos Es que así es más duro, marica, así es muy duro Pero pues yo me hago invisible, usted que siempre viene con hacha, que tata ladra Bobby, pero yo entendí como si ella Y ella también, ella litiga Pues yo sé que ella litiga, pero Pero me refiero a que A que yo pensé que ella había abierto su propio buffet No, no, ella ya hace parte, ella asocia de un buffet de abogados Que se llama Avellaneda, así asocia Venga, venga, aquí hay uno peleando, aquí hay uno peleando Ágale, 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 ágale Nah Qué maletota Se metió adentro Mientras caliento, mientras caliento Venga, 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 yo mato los guardas Ah, voy a darle la vuelta Y uno de los dos caiga y morimos ahí como unos maricas No, porque yo mato los guardas Si, y el boss Ay, marica se desconecto Ay, no fue huevon Ya loca Ay, no fue huevon, ¿qué dijo? No, yo me desconecto antes de que se me vengan por mí Ay, que me levanten Mi gatita Fiu-Fiu Pero ella tiene que pagar plata por estar en ese buffet No Antes a ella le toca plata Pues obviamente llevar a casos Ella lleva el caso de todos los megacolegios del Atlántico Es un contrato gigante, huevon Pero esos son muy demorados Pero eso va saliendo por etapas Quieto Pero no, la chupo está muy bien, huevon Es que ese tema de tú no ser abogado Aguanta, pues Si usted se vuelve, bueno Porque Antes a la oficina y todo Y recomendados Pero ella es experta en qué, huevon Responsabilidad fiscal y contratación estatal O sea Digamos todo lo que tiene que ver Por ejemplo con servidores públicos Cuando la cagan O le montan investigaciones No necesito a esa vuelta Ya Acaban de salir tres snobs Llenas de un día No necesito a esa vuelta Papi, pero Esos abogados Malos Y con ganas Tinterillos 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 Si, esas Pero bueno Pero pues Digamos que es malo Y con ganas Cierto Y resulta que el man No sé Qué fue lo que ganó Cómo decir Qué caso se ganó Porque sí sé que se ganó un caso Y el man El caso que le ganó Le dio carrera de aviación A los dos hijos Uy, hubo cofrecito un 18 Y el man El man, el caso que se ganó Le dio carrera de piloto A los dos hijos Y ahora viene San José de las Villas Que está hincho en plata O sea, ese man le cambió la vida Papi En un abrir y cerrar de oso Ahí yo no rea Uno, dos Dos de carleones Ah, pero tiene enhealer Boa 1150 Pero tiene enhealer Ah, no Ahí no hay nada Aquí va uno Duro Aunque yo le puedo Le puedo que Esto está sabroso Adelante un poquitico Sí, sí, sí Listo, listo Me desmonto Me avisas Y sigue viniendo por acá Se devuelve Hue puta Me desmonto Un pajo Sí fue pajo Me avisas Se devolvió Para arriba Hue puta Ah Bueno, acá no es bobo Ahí está para pasar El paso Bueno, pues demás Puede que haya sido un caso O varios casos Pero Ya sí No, no, no Ay, ay, ay Aquí vienen los de caer León No, corra Pepe Contra Agiles No tenemos más Ay, mira 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 No está Llamando Un garraprestico Un sabroso Ah, qué pecado 10 milloncitos de fama Se va a hacer Quitaría Garraprestico Ahí en el túnel Con los perros Que están Están ganqueando Pues vamos a Es que yo digo Marica Que el peor Que uno puede hacer Es andar a caballo ¿Cómo así? ¿En guargo? No O sea A pie Andar a pie Toca andar a pie No, porque es que Si lo ven a usted De alguna u otra manera Ellos van a quedar Como con Ellos mientras se bajan A usted le da el tiempo De montarse No, pero es que Acá Camlan es una estupidez ¿Para qué Venimos acá? Esto, cajón Caminan Pues vamos subiendo Entonces por ahí Van Cleansand Y esas partes Respecto al que Por ahí siempre hay gente Porque es que Siempre están los mismos Los mismos marranos Ahí Uy, sí Qué pereza Huevón Eso no haría Mucha pereza Es que es más Parece como si fueran bots Y siempre cae La gente Huevón Y se va a atacar Los llamatas Más maricas Así ha sido Cuando salimos así Con facción A veces en la alianza En el gremio Allá van No, no, no No es marica Allá los dejamos morir No ataquen Les dejo No ataquen el hostil Y allá caen Papi Ya Se vuelve Se les dijo Noris Noris Se les dijo Y se les advirtió No, ojalá vengan Claro que es que Ese gremio son tres Uy, acá hay un faccionado Oh, 1400 Marica Manu anda solo Me está siguiendo Cayo Serían de los alrededores A ver Ase marica Le podemos bolear Yo tengo purga Para la chaqueta Pues por acá No hay nadie Huevón Marica Le podemos estar boleando Tira chaqueta Y toma tu purga Papi Queda valiendo Para mierda y medio Parse Por aquí No hay nadie Le cuento Espera Le damos Yo creo que pasó Ah Yo paso Aunque si pasó Mejor Se hizo ese perro Mire ahí Está ahí por ahí Por la puertica Si Si se pasó No pasó No se Se desapareció Y Pues ahí cerca Y demás Que si pasó Porque Uy Están atacando Los postres Aquí Pues lo atacaron No se No se O será que eso No aspiró Si por eso Pasó El hijo de puta Estaba tirando Guardia Probablemente Yo creo No se No se No se Inspecciona Uy Acá hay una Donchita Verdecita Las mariposas Azules Ah Pero no han Entrado Entonces Podemos Esperar Y voltearlo Que sea Natural Venga Aquí hay un Voz Un voz Grande Esos de la Coronita Si lo Quería Hacer Vale Aquí ¿Lo vamos a hacer O seguimos De hecho Ya 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 le llego A ver ¿Cómo es que Objeto Cámara Screen Capture Chat Y uno Cogía por aquí Superposición Del juego Ahí Y uno Lo activaba En Contra Teclas A ver A ver Dice Superposición De juego Pero a mí No me sale Nada Actuar Superposición De juego No Eso es con ¿Con qué? Alternar Superposición Eso Dentro del juego En teclas rápidas Y con esa Usted ya la colocó ¿Alternar ¿Alternar modo de colocación? ¿Dónde hueón? ¿Dónde dice usted? Alternar Superposición Dentro del juego ¿Pero en qué opción? Superposición De juego Teclas de acceso Rápido Pero Teclas de acceso Rápido Listo Alternar Modo de colocación Alternar Superposición Dentro del juego Eso Ok Y ya Y Creo que había otra cosa Para organizar El tamaño De ese chat Pero creo que es cuando No está Miremos A ver Cuando no ya está Transmitido Maricano Da Una de las dos Yo creo que son dos Una para organizarlo Y otra para Mostrarlo y quitarlo No, 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 no Digo Voy a modificar esto Acá Y a poner Alvion Alvion online Y actualizar Quien esté en el Que mapita Que sigue Listo, ya Uy Va un oso Él y te falla No se le van a pegar Ay ¿Alvion online? O lo que sea No, no, no Está en el Tampoco Oye Pues que vamos a matar Al bicho Onde Wey Uy No He hecho ya Por un instante Ahora yo ir Matando A cambiar La W Bueno Va a cerrar el topo Mientras tanto Porque debe Ocupar Alvion Si sabe Papi Lo que chupar Bate Ay 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 Marica Lo Sonaron Pa Venga 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 Espere Maricón Por fin No me Mata Veintitrés Segundos Mientras tanto Acuer Una botica Ciercico Que me salieron No A ver Tocanme Darle el golpe Final 94 Uy Plata Las Luquitas 30k Bueno Entonces Para donde Vamos Pues Aquí Para Rir Es que A También Pasan Respecto Al Su Cuanto Cuanta Fue Madre Semal A A A mi Me dio 94 000 Ve Acá Hay otro ¿Lo Volvamos O qué? Es pero Es chiquito 95 000 Ah Si Esas De buena Hágale 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 Te llevamos Haciendo Como Mientras Tanto Vamos Vamos Coger Lo Que Te Dio Hombre De Plata Hágale Tienes Hágale Hágale Si es la mancha Blanca Si es la mancha Blanca Hágale Ya Asos De más Que van En Communication Si Claro Lo que Yo Quería Con El Gremio Pero Manada Petard No, sabes que yo me metí a un canal de Marluk Y cada rato salen así A hacer facción en zona roja Y a veces me les pego hace unos puntos, marica Sabroso Pero en English Ah, sí, pero Es muy fácil en English Entonces, ¿por qué ser obnegado? No Voy al no, voy al no Sí, no, o sea, es breve Es que esas maricas es Guardar, guardar 3, 2, 1 Go, 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 back, 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 back Go, go, go ¿Listo? Ay, que usted no le va a jugar, Diana Ah, sí ¿Será vaya a mi hijo? Usted no le va a jugar Usted no le deja hablar ya con uno Estos días están tres amigos Que parcial de Diana me prohibió su amistad Y yo Uff Ay, se marica Ay, se marica Es más, ya le bajan los tacos Y todo Le esconden el cargador del portal Hola Sí, estamos ya De la igua de puta Es que estamos ya Hoy está conectado porque lo encontró Y porque no está 5 días 5 días Sin poder encontrar el cargador Ah, ya le cogimos el tirito al negocio Oye, aquí hay uno Acá hay uno Acá hay uno desmontado Acá hay uno desmontado López Acá está, acá está 3, 2, 1 Ah 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 Jue de puta ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Acá adelante conmigo Ah ¿Qué onda? Ah, por allá Por allá Ah Jue de puta Ya pasó el puente Ah Sí, es lo que yo le digo Tocan dar a pie Huevón No ¿Cuánto nos demoramos Cruzando un mapa a pie? Ah ¿Pero cuánto nos hemos encontrado? Uno Dos No más Se me encontraba tres Y usted se encontraba otros dos Van cinco No, güey Paso, paso de mapa No, no, no Sí, pues no sé Lo vi ahí Pasando el puente Pero íbamos ahí adelante Entonces Perdí Perdí el rastro Ah, aquí hay tres hostilachos De más que deben estar ahí En la zona amarilla Está acá 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 Va para dónde usted Va para dónde usted Viene para acá Viene para acá Sí, está acá Está acá Está acá Chegue, chegue, chegue Chegue, chegue Chegue, chegue, chegue Pero ¿a qué facción? ¿Qué facción? ¿Verde o qué color? Ahí va, ahí va, ahí va López se le encontró en la nariz López se le encontró en la nariz López, López, López Tírele un veneno Aquí desmonté uno Ay, güey, puta Me empezó a hulear Dale, dale, dale Dale el arco Dale el arco Dale el arco Ay, papi Nos hicieron en Bosca de Hitor Cuatro Tres Dos Tengo que correr, güey Porque me van a matar Ay, allí están los hostiles Me mataron Lo mataron Ah, mucho más Sí, sí, sí Vale, me empezaron a juntar Ah, arica Llegaron todos en cabilla Así los viste Le salvamos el culo a ese man Le cuento Es que vine, perra Ya es que me encontré Acá, ahora subo Ay Y acá está Sí Es que uno versus uno Y yo, jí, güey Ya anda con talla Tan marica Ah, no, fue ese piloto Que me mató A mí me mató una talla A 1270 De Everest Ese carajo Es que viene Parece ya se man Sí que me lo encuentro En Albion, güey La vez pasada Haciendo arenas Me lo encontré Otra vez Ya se marica Nunca me lo encuentro Yo sí Varios veces Me lo he encontrado No, entonces ¿Dónde, para dónde echamos? No No, no, no sé Nos tienen el puesto O nos vamos con set de pelea Como que Es que el set de pelea Es que por ahí Es muy duro encontrar No, hágale caiga Caiga otra vez acá Espectral zoom Es que estamos en la mierda Hacale, yo voy bajando Empieza que voy consangrador Ah, pero es que usted No tendríamos como desmontar No, mentira Sí, sí Bueno, yo voy bajando Estoy llegando a Kambla ¿A cuál le muevo? Ah Ah Muy sac Túnica de clérigo 6-1 Portal de soldado ¿Tú no tienes equipamiento rápido? Sí El de agarrar El de desangrar Sí Por eso Pero lo voy a cambiar Por hábito De diablo 4-2 Ayer me gané Dos seguidores Ay Me encontré con la blanquita Acá en toda la entrada Pero yo no lo siguen Boa Eso espero Ahí van desmontados Oh Madre que ahora Pasó un rezagadito Venenito Y guisones Fernerita De un caballo Que pierde por Y bien Tuscar Que bono Que le pasó Aquí Yo que Y había desmontado Así Güeputa Caballo Güeón Si el caballo Ya venía más desmontado Que para donde Más está comiendo Todo el agro posible No Es que cuando pasó Pasó un blindado Que era el del arco Marica Yo al arco Yo al arco Le tiré la W Y la E Si no Que muy chimbero El arco Y aparte Yo a correr Hacia la Antra Ya estaban Los perros Tiles La sal Listo Agarra que ya Estoy en Dos Trix One Ya voy Aquí Subir Por Eldon Ahí nos Está en Eldon Busque Uy Me voy a agarra Que acá Dos Trix One Hay Cobrecito No 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 alcanzo a llegar A no ser Que sea mediano No 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 es pequeño No No Se sea que mediano No salen en zonas rojas No amarillas Bueno Ya 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 Ahorita La vamos a hacer Ahorita Quedan lo mismo Ahorita Tienen más De Tienen nominado Para Uy Esto es puro Puro scout Puro scout Aquí no tienen Nominados Para Para Como principiante Para Titanio Para Interbox Uno de los profes Me dijo Oye Que marica Usted por qué no En el domingo Yo a Marica A mí no me invitaron De qué está hablando usted No sé De qué puta Estás hablando El Ignacio El Ignacio Ah Sí Sí El de marica Sí Y Entonces Entonces le dijo Ey ¿Por qué no Veniste El domingo Te queríamos Poner a hacer Veinte de rodilla Veinte de nuca Si usted dice De nuca Bueno Qué pena Ir por la El profe Me dijo Marica ¿Por qué no Ven? You know Mi moro No me dijo Ni siquiera Me tiene en el grupo De titán De competencia De marica ¿Para qué? Usted sí se acaba De escuchar Usted sí se acaba De escuchar Lo que acaba De decir Uno que yo veo De principiantes Bueno Es este Man Andrés Así que ya Me veo Allá ¿Cuál es Man Andrés? Era como que A votación Del gimnasio Cada Iban Cada quien Como el Votado Me extraña Esposa Me pecado De haraparse Si acaso Ilusionada Ahora Vive engañada Con que Andrés Va a concursar En la carrera De maricas Porque usted Acaba de decir Es más Está grabado Y dice Ah Para concursar En la carrera De maricas Ah Ya entiendo Por qué No te cuajas Levantando la cuchara En el más lechón De todos Vea Para saber Que se muere Más rápido La gente Que hace ejercicio Que los que No hacemos ejercicio No creo Yo creo Que tu lógica Falla Uy Mírale Cosos 5-3 Es bueno Aprofe Bueno Terminé Pues de contar La historia Del que Lo puso A hacer 20 roditas Y entonces Hablamos Y que entonces Yo creo Que Pues primero Es que Como por votación Popular Ahí Que quienes Eran los que Creían Y yo le dije No Mauro Pues que yo No conozco Pues ahorita Hay un montón De gente Nueva Yo no conozco De maricas Sí Ajá Y entonces Y ya me dijo Que le había convocado Pues como internamente Algunos Para que fueran El domingo Y que solo Fue es que uno De los que convocó Es que más Marica Que convocó Una Una cosa Hacer ejercicio Un domingo Es que eso Es un grupo Élite Era para Sacar Como que Los que iban A participar Vamos a ver Quien está muy metida En ese cuento Mi hermanita El interbox El interbox Es Todos los boxes O los gimnasios Eso no es un gimnasio Es un box De entrenamiento Mandan Como un representante Por categoría O sea Van a hacer una competencia Entre todos los boxes Y mandan uno Para principiantes Uno para Intermedio Y otros para Ofensado Entonces eso Todos andan Haciendo Como competencia Interna Para sacar Esas tres Personas Y esos tres Van a una competencia Me imagino que Aquí mismo en Pereira En algún gimnasio En especial A representar El box Y aquí Yo creo que Ya hay muchos Porque no sé Si es solo Pereira Ah Pasé a Camla Mira O para ¿Dónde cogemos? A Dos Trix Suam No me quiera Si quieres matar Vale Pasé Pasé Entonces Ush Qué ocho Estiles Es mera Es mera Competencia Hoy A lo A lo regional Pero no sé Si es solo Pereira O también Cartago Manizales O sea Si es Si es Grande Macro Pues así Quindío O si es solo Pereira Pero Dicen Interbox Entonces Papi Pero 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 la que está Muy juiciosa Con el tema Es mi hermanita Verdad Sí En estos días Que iban a hacer una carrera Es que yo no sé Qué mierdas Y me dijo Ay mono Dígale a Andrés Para que vengan Y concursen Valen 7 mil pesos ¿Cuál carrera? Ay Pues es que Dígale Escriba Pues yo le dije eso A ella Dígale a ese marica Que le escribe Era un sábado Y yo ese sábado Y yo ese sábado No tenía nada Que hacer Yo le dije A mi hermano Y yo Si yo me levanto Yo creo que voy Así le dije yo Si no Nada Y el jueves Me salieron Dos eventos Papi De 30 y 30 Le dije No Marica Baila Entonces Le dije No marica Baila Dijo Ah Paquenga con Andrés Que no sé qué Yo le dije No Yo le dije Andrés solamente Le gustan los hombres Grandes y venosos Los hombres Fornidos Fornidos Ah Yo creo que ya empieza El maceo No demoran En inscribir Por el gremio Si ve ya Aquí va uno De caerle Un guapo Debajo Se va Se metió 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 Cala cala Déjelo No se va a meter Todavía Espere 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 Todavía no Todavía no Todavía no Déjelo Déjelo Un ratito Todavía no Espere Como aquí Hizo Eternera Espere Espere Todavía no Pero Entró Y le drope Leo O Gui No vi Que era Porque no lo alcancé A señalar Espere Antico Todavía no No Es para el tema De De Que no le da Llamar Encima Marica Entonces Voy a cambiar Voy a cambiar La W Voy a cambiar La W Para el daño Entremos los dos Al mismo tiempo Entremos los dos Al mismo tiempo Cosa que el man Listo En 3 2 1 Pero igual Si el man Se sale La imagen Es que De pronto No hace Marica Que se va a salir Al ahí Está parado Y no es de caer Ahí se salió Lo que yo le dije Enseguida Z Z Está mal Se salió Olio de puta Sabía Sabía Pero salió Re raban Es que nosotros Teníamos ahí Ya hemos esperado Más Acabo de salir Acabo de salir López Acabo de salir Está sin escudo Está sin escudo López López Está sin escudo Aquí voy Aquí voy Aquí voy Ya llegué Desmontado Ah Pues ya lo molió Uy 315k Buf ¿Quién se iba a imaginar? Dale Ah Ah bueno Llevo 100k 112k La salvo Ya Todo eso Papi Que todo eso sirva Para vender Ah ¿Sabes quién lo salvó? ¿Sabes quién lo mató? La iguana Que no lo dejó montar a caballo Marica tan sala Se empezó a correr Y se fue a montar Y ahí mismo la iguana Puff Puff Lo huetió Z Z Z Mandatoria Importante Que vayáis entrando Ya ¿Cuánto cuesta la R De aquí? Ah es que eso Tirar R De aquí Es que 9k Una maraña Oye Acucha ¿Y qué? Y entonces A mí me gusta Es cuando hay carrera de obstáculos A mí eso sí me parece muy bacancito Pero como era la carrera No lo explico No, no, no Es amigo que había que trotar Que había que cargar unas cosas Y ya Que era OCR Eso OCR Esa era la palabra A mí eso me parece muy bacano Es muy chimba Es muy chimba Oh no Igual al trote estoy petardito Como en el gimnasio no volvieron a hacer trotes Le han metido mucho peso Pues mucho crossfit Y en el crossfit le meten más Más resistencia En poco tiempo Que Que trote y eso A cambio mi hermana decía que está Se inscribió por una maratón Que no sé qué mierda Están Están en el apo Yo me acuerdo que yo Yo me hice 10k En No Pues sí Sí 10k En 38 39 minutos Uy voy Si voy a llanero Yo estoy apenas en A ver En paisano Compañero del clan Con Me faltan Unos cuantos puntillos Vamos para el airado ¿O qué? Pues a mí en el chat del crimen no me sale nada Sí Ahí están Más que lo tiene buggeado Yo creo Ah pues Pues toca ahí Pues sí Let's go Tira R Tira R Tira R Tío Chimba esa novedad que se carga No No Cuando uno farmea por algo Este día me fui a Ayer me fui a farmear A la grava Territorio de Wargoods Más peligroso Pero es que consigue uno La ventaja de irse uno por algo Es que consigue uno Muchos recursos full Y encantado Entonces marica Subimos súper rápido Pues los niveles se nota Pero uno cogiendo ahí cositas planas No De niveles De niveles Pero ese man como que había matado a alguien ¿O qué? Como que sí Lleguémonos este set Para zona negra ¿O qué? Y ahorita si algo salimos Y Ah Vale Nos vamos Igual uno pasa invisible No llega invisible hasta el aire Sí Pero estoy vendiendo Todas estas Vainas que tenía acá Hasta pociones Y todo Voy a pedir X Voy a pedir X Entonces pasen Más para el otro canal Ahí se toca ¿Dónde está Peterín? Aquí Defensa del Terri Toda esa rola La estoy vendiendo Pide a grupo Sí Mi hermanita me dijo Que era Eso Que OCR Entonces Yo le dije Ah bueno Hágale Ah pero van a volver a dar Es que Me quedan dos Solos Yo creo Claro Sí Sí A mí también me sale A la derecha No sé cómo Todo esto ¿Qué dicen los papurris? Sobre esas cosas No No es mi fuerte Aquí cargo Aquí cargo Dos sets Muy bien En el Terri Voy a dejar los tiros Los voy a tirar Voy en el Terri Es súper sencillo de quitar Realmente El Yellow Está diciendo Que desactives El Overlight El del Discord Desactivo El Overlight Al top Voy a dar O voy a llegar A la chamba O ponlo Que solo se muestren Cuando hablan O sea las personas Que hablan Que solo se muestren Las personas No los del Pues del canal Que no se usen Como así Ey que más pues Muchachones ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo se llama? ¿Ober qué? Overlay Overlay O-V-E-R-L-A-Y Overgays ¿Qué os iba a decir? José, Da, Tigre, Rob Luke, Heracles Rubelica, Geck Odrer Lo buitrago Y viniendo Para la chaboya Ya, ya, ya Llegamos Y si entra alguien Decirle que me he ido A A cagar A cagar Ya hoy, ya hoy Ya tenga la chaboya Tomar el jarabe Y pon una bolsita de hielo Vas a cagar Uy, bolsita de hielo ¿Tiene fiebre, Mucho? Sí, no sé Ahora me dé Justamente Mira que estaba bien Pero ahora Estoy encontrando Coffee Coffee La definición Que se trata de mi papá Cuidado con contagios Maricona Covid, Covid, Covid La presa mierda ya no mata Es una gripe y ya Oigan, cualquier cosa Voy a hacer algo Ey, muchachos Hay mucho canqueo en Zoom Filas, hay mucho canqueito en Zoom Pero yo no vi nada Por la W no vi nadie Uy, marica Si yo vengo acá Con el bellaco O sea, hay muchísima gente Ahí, eh Yo estoy Están matando Yo cuando pasé Están matando a dos Al menos cuánto contaron Yo conté tres Yo vi tres Cuántos IP más o menos Un estimado Ah, marica No lo vi Y los vi Y salí muy bien Recuerden, señor Si no tienen embotelladas Y tienen puntos de conquistador Aquí está el maguito Que les puede vender Embotelladas Y si no Yo se las compro Y me las haga Ahí tiene Tortilla balonera De la teta de verga Porque tú estás loco ya Ok, les falta embotelladas Bueno, si me quieres De embotelladas Verá que no No, yo las vendo La gente que no tenga puntos Se las vendo Yo tengo 90 mil puntos ¿De qué? Yo puedo comprarme Debo embotelladas Ok, yo re uno Me compro Como diez cofres Esos T7 Y me quedan 70 y pico Y con eso Compro una que otra embotelladas Y luego el resto Lo guardo O sea, caso Yo nunca sabe Pero yo tengo En el Terry Tengo 27 embotelladas Y aquí tengo 25 O sea No 45 Tengo casi 50 y 53 Listo, motherfuckers Equipadito para Ayer, tío De esto De equipador A mí me tocó El T8 Ayer Ah, sí Yo el T8 Ya me la abrí Ayer igual Y me salió Y llegó hasta el voto De caballero Me faltan tres Para tener el Belmond Yo creo el Belmond de oro Ahora me faltan tres Apenas hay por ciento Ahí me tocó Ahí me tocó La skin esta Que tengo puesta ¿Cuál? ¿Esta de calavera? Sí, sí, sí Me tocaron dos encima Vale un millón y medio Cada una, loco Es que la calavera Siempre es una La que más caro Pues me tocaron Dos, loco En cinco cofres Qué suerte Tienen algunos No, pero después No me di una mierda En bolsas de plata A todos los maricales Das fuerte Eso Mil gracias Al que me dio Lo del overline Me vuelve loco Eso viene por defecto Yo por lo menos Tengo demasiados grupos Antiformatidos ¿Qué es lo que yo hago? Desarquiero las notificaciones Porque si no Carra todo suena Pi, 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 pi Y créeme que a mí No me gusta Que eso suena Carra Ahora Se fue todo Ahora Ahora sí que vas Más o menos bien Aunque Aunque de nada Te sirve El El bocadillo Te tienes que llevar Tortilla Y si Están Una tortilla Baloniana Y O te llevas Indie O resistencia Dependiendo De cómo De cómo Vayas a jugar James ¿Dónde vas con eso? Es cara Abajo de cristal Sí, siempre lo traes Esa voz Esa voz De cliente Acabas 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 Siempre lo trae Y se necesita Así que Clint No, a Torpo No te puede venir Vidal Clint, dilo tuyo Dilo tuyo Y quiero tener sexo Quiero tener sexo No, Clint Clint, no O sea Nada de guarradas Maricones Esa voz Esa voz De cliente De esas líneas Calientes De ahora Años Yo diría que Estara con Family Friendly Family Friendly Está bien Aquí no hacemos Eso Porque tú Tienes 12 años Ahora 16 16 O sea O sea Onde 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 Pregunta ¿Queréis que me traiga Un águila? ¿Eh? ¿Queréis que me traiga Un águila? No, no, no Ya tengo Montura De momento Así Los que van a llevar Montura Ya siempre Se lo digo Y ese que tiene Montura Porque tiene Vanguita y pelo Lo van a volver Mierda Lo cambio Por eso lleva Montura Por eso lleva Montura Para que no le vuelva Mierda En cuanto tiempo Empezamos Voy a Cómeme algo Y ven Cómeme este Ahí tienes la hora En 48 minutos Hola Te invitas a alguien Más De la Del gremio Ahí Acabamos la parte El bacano Que desculpa el culo Con el ano Y que deje esa vaina Esperad Ahora viene el líder Los que no tengáis party Ahora viene el líder De la segunda parte Y forma la segunda parte Hola 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 Quiero probar Te danle Ese picha Bueno Bueno todos los que Todos los que os falte party Id poniendo x en el chat Y os va invitando el picha El picha Señorito triangle ¿Qué tal todos los señores? Aquí andamos triangle Mañana me voy de vacaciones A verte ¿Qué dice manito? ¿Qué dice bro? Picha vete invitando a la gente Que va poniendo Sí, sí, estoy Estoy Triangle Se llama el torre de Cayetano ¿Qué venden ahí? Es un restaurante hermano En la esquina Ah, siento que tú Aquí siempre te preguntan Siempre me preguntan Tienen que ver Sí, sí, está Ya, ya Yo pensaba que era un sitio fashion Pero que va tío ¿Cuántos enigmáticos tenemos? En el momento tenemos un loco Y creo que dos enigmáticos Dilocus Heracles, Reco, Love O sea Y viniendo para la H.O. Y así ya Ya veo cómo va nuestra party Ah, cabrón Estás en Cádiz Claro, cabrón ¿Dónde te crees que estoy yo? En Cádiz, mi niño Oye, este círculo Yo creo que ya casi Empiezas a hacer arrocesitos Puedes sacar pereira, hermano Nah, nah Si no eres Si no eres valenciano, hermano No sabes hacer arroz Métase en su valenciano Por el culo No es que acá no se mete Acá no se consigue Acá no se consigue Algunos elementos que haya Acá Acá hay unos arroz Las paellas, por ejemplo Allí tenéis paella ¿Podéis conseguir paella? Sí, claro No, pues que dijo Estos mares vienen En una isla desértica No, claro Pues eso es hasta hace Pocos años Marica Vea Acá Sabe que no se consigue Ya le digo ¿Cuál es la fruta Que no se consigue? Bueno, no es una fruta Es una hortaliza Acá no se consigue Acá no se consigue Ah Hoja de coca No, acá se consigue Por montones de esa vaina Huevón Es que estoy buscando Es que estoy buscando Una receta Por favor Aquello es Es un cultivo nacional Ahí Claro Es un cultivo nacional ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué no escuché? Ok, voy a Parce, vea Acá en Colombia No se consigue El garrofo ¿El qué? El garrofo Esa vaina es como Un frijol Yo estoy buscando Garrofo Esa vaina es como Un frijol A ver Información nutricional Cantidad de 100 gramos ¿Qué es el garrafón Para la paella? Para la paella Garrafón O garrafón Sí, sí En España En España Eso Nada más que se puede conseguir O sea Eso lo plantan Los valencianos ¿Sabes? ¿Sí? Sí Y es lo que El sampa hace De las paellas Meril me dijo esta mañana Que Como una haba Digamos Como una habichuela Como lo llaman Sí No, no, no El garrofo es muy diferente A la habichuela Marica Ah, coño Es blanquito Es un frijol Sí, es como un frijol blanco Marica ¿Tú sabes quién hace Las paellas de puta madre? Mi abuela ¿Mujer? Porque si Mi abuela Las abuelas Normalmente Cocinan Que dan gusto Eso estoy de acuerdo Yo En cualquier país Marica ¿Sabes qué? Llega las abuelas Para la que lees la receta Y me la Y la internacionalizamos Acá en Colombia Ahora tenemos Dos negocios Estoy buscando La habichuela Colombiana Pero no es la misma Que la que tenemos Aquí en España Exacto Marica La habichuela Que ustedes manejan Allá Es mucho más plana Y es más aplastada Miril me había dicho Que la sandía Ya vale cara Allá en España Sí La sandía vale cara Aquí la fruta Normalmente es cara Bueno Mira Lo mejor Lo mejor Es coger Plantar la fruta En la huerta De mi abuelo Y irla a recoger Mierda Aquí en la sandía La venden por kilo Aquí te venden Si al kilo Te vale Menos de un dólar Mucho menos de un dólar Vete invitando Triangle Y el pitcher va imitando Lo mismo Habla De momento Ferradura Pero vamos a ver Si empiezo a hacer Las paellas a camper E ir a hueona Pues con el negocio Impulsarlo más Yo creo que para diciembre Ya la saco Nuevo producto Para el restaurante ¿Qué? Vamos a ver Sino que el tema Es conseguirse Que cada paella Es hasta un número Determinado de personas Eso es lo que me ha parecido Como muy complicado Es decir Que me tengo que llenarte Varios sartenes Para poder hacer Eso va por kilos Eso va por kilos Entonces No me recrean La paella Se hace muy finito Lo que es el fondo De arroz ¿Cómo es que llaman eso? El socarrat 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 Que he quemado De toda la vida Eso Claro Eso es cuando el arroz Empieza a caramelizarse Sí, sí, sí Socarrat Ah, yo lo había escuchado Es que acá en Colombia Hay una gente que dice Es que socarrat Yo estoy de puta Se habla muy mal Socarrat 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 Bueno A ver Ya voy diciendo James Ten cuidado Porque a lo mejor Te le meten un engage A la montura Igualmente Eso tiene que aguantar Así que timea bien La cuestión es que tú estés delante Con los tanques Y si ves que van a meter un engage Te les lances Y los stunes O te les lances Y los silencias Si tienes cualquiera De los cooldowns Y ves que yo voy a meter el engage Lo mismo Equilicua Lanzarse Stunear Silenciar Y vía Lo mismo En mi party En mi party Los que van melee Pero ahora digo Ahora digo porque ya estuve revisando Eh, ya vengo Mira a lavar la losa ¿A qué hora arranca esta vuelta? A las 10 En 10 minutos Listo, ya vengo Ya vengo, ya vengo Él hace cosas Tú tienes que ir más por individual Y te recomendaría que llevara resistencia Sier 7 ¿Sabes? Lo mismo Tú tienes que ir más por individual Cuando yo meta el engage Tú tienes que mirar cómo entrar Y bombear Con la furia contenida Los que estén reventados Ahora todos los demás Si no dije nada Es que Normal Nos tocamos los huevos a dos manos Lo mismo Cuando yo colé el engage Yo voy a decir 5 4 3 En 3 Os tenéis que tirar botas Ya, eh En 3 Os tiráis botas Y ya Al llegar a 0 Metemos todo el daño adelante Tenéis que activar Casco de caballero Los que llevéis casco de caballero Equilicua Equilicua Y tirarla, eh Lo más importante Triangle Dime los manos ¿Cuánto tú piensas que va a durar la pelea, bro? Dos años Es que estoy viendo que mi brother tiene como 6 sándwiches Y 9 resistencias Sí, soy ético Por si acaso Yo hago comidas y las vendo Punto 3 Con de mes en té, tío Lo mismo Que nadie salga fuera del HO, eh Que no nos vean Iros equipando todos Y Pisha ¿Cuánta gente tienes en tu party? Te digo un segundito Que me estoy quitando toda la resistencia y todas las mierdas Somos 11 Todos los que vayáis llegando Y poniendo X en el chat O sea, niño Somos 11 Pues eso, para 11 Va, pues vete Vete invitándolos Que están poniendo X Pero dime ¿De qué van? ¿Cuántos tanques tienes? Eh, mira Tanque tengo Conmigo Somos 4 4 ¿Tu martillo y los otros? Martillo Eh, no Yo voy camlan Pero me puedo poner martillo, eh Pues ponte martillo Ok Eh, tengo Otra camlan Otro martillo Y otra camlan Serían dos camlan Y dos martillos No, tienes Sí, sí ¿Qué más giles que tienes? Que yo sepa Tienes 3 Tres camlan, eh No, él tiene No, se va a cambiar Se va a cambiar el Pisha No preocuparos, chaval Eh, es que Healer Healer Tengo un 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 Nature Digo yo ¿No? Creo que me están trolleando Un caído y un infortunio Bien Poneos todos vuestros roles bien, eh Un bastón caído y un Nature, hermano Y un infortunio, perdón Vale ¿Y soporte? ¿Qué llevas? Nada Nada No, llevo un Dejad que hable Dejad que hable el Pisha El enigmático Que lo lleva Clean Vale Y ya está No llevo más soporte Vale ¿Y de daño qué llevas? No estoy enigmático De daño llevo a Dos personas Aparentemente Uno lleva El arco de asedio Y Jailor Que lleva un Bastón de azufre No, y Afrodita va Sangradora Pero tenemos que ir 1400 ¿No? Perdón Y Afrodita va Sangradora Sí 1400 El es la afrodita En el gallego Compateota Mía 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 Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo El loco suelto ¿Puedes venir para del Grial? Please Si puedes No tengo 6 No tienes Pero si tenías uno Maricón Me han matado muchas veces Estos días ¿Qué dice el culo suelto? Mue Tendría que comprar Pero ya ¿Quién es el culo? ¿Qué va? Quédate así Quédate así Muy tarde Entonces juega la calda Y dice Para parar Los juguetes Y ves que hace falta Esta defensa del territorio Que no nos van a atacar No nos van a atacar Está transmitiéndose en Twitch En este momento ¿Listo? Ah, están transmitiendo Obvio nene Para que no sean groseros Igual nadie me ve Me ve mi mamá y ya Pero pues Ah, estás transmitiendo tú Pensaba que hacías el enemigo Si, pensaba que te inventas El enemigo es si Venía el enemigo Y estaba transmitiendo Vienen 8-3 Los 13 que están ahí Ah, que las tengo Para que me las des Ah, no, no Yo transmito albio Ni Grandef auto 5 Pero solamente me ve mi mamá Y poniendo Y un bot Invita 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 al Red Bull Que está pidiendo party Y poniendo todos X en el chat Que a lo mejor el picha no se da cuenta No se lo tenga en cuenta Así de verdad ¿Qué? ¿Qué más? ¿Lai? ¿Estás? ¿Ey? Estoy entrando ¿Tú puedes meterte en el Team Speak? Eh, no lo tengo Pues no voy a entender su tacataca de ellos Tú dile Tú solo le tienes que decir Cuando yo meta el calero ¿Sabes? Y él va a meter el calero Y tú me tienes que decir Cuando él mete el calero Si hay pelea Eso es lo que vamos a hacer Nos vienen a apoyar Los de Roxy Igual que vamos nosotros Ellos vienen Oye, pero ¿Cómo le vas a entender a los chinos diciendo calero? Eh, va a hablar en inglés, coño Eh, así que estaría bien que te puedas meter ¿Sabes? ¿Lai? Porque yo no tienes chungo Y el Nioh es el que iba a entrar Pero se ve que algo le ha surgido Eso es muy sencillo Se le dice ¿Cómo es fokers? ¿Cómo es fokers? ¿Cómo es fokers? Ya Todos Todos ir viniendo para la CHO, ¿eh? ¿Plif? Vamos a cargar texturas, ¿o no? Sí, ahora ¿Cuántas chungas oye? Automárquese para yo quitar la interfaz Estoy por comprarme un set 8.3 entero Para Para ir más facerito Aladin, voy con este test de... ¿Qué te crees, Neira? O voy a Melec Viva, creo Oye, ¿qué vas? ¿Qué vas? Prisma O voy a Melec Vete Prisma Vete Prisma Pero no levanto O te levanto a mil 300 Porque el almirante Está en caído No me hagas, vamos El Johan va a ir con veneno Intenta subirle La calidad Y acordaos de llevar todos embotelladas, ¿eh? Muy importante, ¿eh? Si hay pelea Van a sonar ahí todas las botellitas ¿Veis? Oye, ya deberías tener casi tu party completa, ¿no? Sí Haría el otro día y antes levantó Ahora mismo somos 13 Invita al Light, invita al Razer Sí, que tiene precia privada y todo Oh, Light 1600 Ese es un GM ¿Quién? Light Míralo Los que faltéis Los que faltéis ir poniendo X Y venir todos para la chiva, ¿eh, please? Nada, loco, suelto Esto es una falta de respeto para nosotros La próxima vez vamos todos 8-3 Me traigo su HC Me traigo su HC No, no Te compro Hey, un nuevo follow, parceros Le acabas de seguir alguien Yo por 9 millones me compro un set boy todo 8.3 No, pero ese nombre tan barro No, el bastón mío vale cada 8-3, ¿oíste? El mío también Como 5 millones ¿Cuál tienes tú? Enigmático Tengo un bastón caído No sé qué es peor Por peter ¿Cuánto te vale el T7? Eh... Este... 400, si me pongo Me vale también 400 y pico El... Tengo que suelto ¿Me escuchas? ¿Puedes venir Healer? ¿Querés que venga Healer? Sí 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 A ver, ¿qué bastón? Caído o Nature Lo que tú más subido tengas Nature Mira, tu bastón caído 8.3 Es más barato que el mío Por... 600k Ya está Deja de llorar No, por 700 Aproximadamente vienes 8.3 Tú también, venga Coño Perdón Coit, coit, coit Free COVID Se alcanza del Discord A ver si no se nos pega Sí, te toca echar la cola Para que están los Healer Si no es para curarse Eh, otro seguidor Ay, talegas Yo te veo en mi computadora explota ¿Quién es Edak? Ed hace cosas Ay, qué ternura Tegarás su corazón Veo que aquí en Twitch voy trago Lo hubiera dicho el loco Celto que le prestaba un set, pero... Se me ha pasado Aparele al internet el vecino Y poneme aquí en mi teléfono Ya, ya, ya Ya me voy a dar lista Vale Listo, vamos, vamos, vamos Tengo tiempo Tengo tiempo que no he sido Healer Pero bueno Ah, pero loco Celto siempre es bueno, Marita Yo confío en culo Se defiende Yo no, hasta que yo no lo vea curando bien Yo no confío en loco Celto No, Marita Yo siempre le he visto culo A mí lo que algo sí me... A mí algo que sí me guste Son las... Los cal que hace círculo Uy, otro Uy Díse Díse Ponme la corona a mí Ponte el escudo a ti Y ponte la... La espada roja al deladito Ok Mira, ¿cómo tú te llamas en Twitch? ¿Y salta para atrás? Eh, los Water Panela, papi Ya le lo escribo Water Panela Los Water Panela Papi Agua Panela Dos Agua Panela Yo te encontré No te veo, Paladín, hermano Aquí En el cofre En el cofre Los cofres de Morgana Yo te estoy viendo Te veo, te veo Ahí te sigo ¿Cuántos tienes, Chalafán? Invita... Invita al finish Eh... Pichos No sé... No te sabes que te voy a dar agua y trago En caso de emergencia Que te intentes... Que ese Trenknife estamos jodidos Y, tipo, tú no tienes retraso ¿Cuántos heals tienes? No, vale, es que yo sí tengo retraso Como de cinco segundos Tengo... Dos Eso no es retraso para mí Contando... Contando lo que os suelto, tres Nos haría falta uno o dos más A ver si empieza... A ver si llega al trascendente Si viene... Ey, me voy a motear en el chat de Discord Me voy a motear en el chat de Discord Y para los que me están viendo en Twitch Gracias, parceros Por seguirme Epa, ahora mismo pongo tu directo Un aviso, suerte, brother Epa David Toledo ¿Quién es David Toledo, weón? Recordamos todos de llevar botellitas, eh David, David Ana, estás en el gremio, weón ¿Dónde estás, David? Sí Mire, pero ¿cómo es el nombre de tu cuenta? Dos water Y que si no saben de dónde se sacan las botellitas Vienen aquí al mago de cristal Le dan a la última pan Pero ahora voy con Guadaña Y le agarran diez botellitas Y ya, así es Y se drogan Y se drogan Pero no se la pongan Gente... Gente... Junto mío, junto mío En ese, en ese, ese, ese En la puerta del HO Sur, 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 sur Vamos a cargar texturas Vamos a cargar texturas Del montado Del montado Vamos a cargar texturas Me tocó silenciarme en el canal de Discord, ¿listo? La verdad es que me están viendo precisamente. Todos para E, 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 todos para E, E. Tanques adelante. Todos para E. Corre perra. Para E, para E, para E. Para E, para E. Todos para E. Engage en las escaleras de E. En 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Todo el daño, todo el daño en la escalera, en la escalera, en la escalera. No adelantéis más en las escaleras. Metes todo el daño. Concentralos ahí en las escaleras. Seguimos, seguimos. Todos para E. Para E, para E. Para E, para E, para E. Todos para E. Todos para E. Vamos, hay gente que se ha quedado muy atrás. Todos para E. Foldeamos, foldeamos. Hay gente que se quedó muy para atrás, eh. Muy, 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 muy para atrás. Todos para E. Todos para E. Para N, todos para N. Engage a la escalera de N en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Ya, ya, todo el daño, 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 todo el daño. Buenas, buenas Harris, todo el daño, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Retrocede, para atrás. Hacia SE, 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 todos para SE. SE no podéis adentrar tanto, eh. Tiráis la E y os vais pa atrás. SE, SE, SE. Todos para el cofre, al cofre. En S, dangas adelante, dangas adelante Cofre, cofre, cofre Engage al cofre en 5, en 4, en 3, en 2, en 1 Te daño al cofre, al cofre, al cofre, al cofre, al cofre, al cofre Buena, 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 buena Buena, buena Preguntad, gente Pichas, ¿tienes tu partida llena? Pongo 4 huecos Vale, todos los que faltáis Y poniendo X en el chat Ya tenemos que salir Ya ves lo que le hicieron a los... En Zoom Invita a Rubelica En 3, cuando digas 3 se tira botas, ¿no? Cuando digas 3 tienes que tirar botas Para entrar a meter el Engage Dependiendo de lo cerca que estéis No he dicho que saliera ninguno Y viniendo para la puerta Y salimos todos en 5 En 4, en 3, en 2 En 1, salimos left Hey, vamos, vamos, vamos otra noche que no nos van a atacar otra noche que no nos van a atacar y vamos a perder el tiempo un poquito más organizado por favor hagan el favor de mutiarse del disco muchas gracias y saliendo y saliendo todos a la casa es que no guarde tocar bueno y voy a ponerlo en el chat de general del creme de general estás atentos todos que no pillen en pantalones que los primeros en gates os pillan en pantalones y despistados y eso no puede ser así tenéis que estar atentos para los defensivos para intentar los abrir si veis que el daño va a caer en una zona tenéis que estar atentos ya me tiene pasado que mueren cuatro o cinco al principio por favor en enigmáticos cuando ellos vayan a tirar en gates igual la misma gente tirar defensivos los enigmáticos tiraron su forma defensiva epa epa en inglés mira este de lo chico estaría bien que uno se tirara enigmático cuando nosotros hagamos un contra en gates que te parece corner, clean corner, puedes guardarte tu eb de forma ofensiva puedo usarla dos veces tengo la capucha de sesión ah vale, bueno, puede estar américa de los tres enigmáticos en total como quien dice tenemos entrada, salida y reentrada por si queréis perfecto, entonces todos tienen la defensiva y reseten para tirarlo en la ofensiva pues search es el otro enigmático de capucha en el escenario search usa la de forma defensiva todo pisha invita al sugei y al deathin invita al sugei y al deathin y al delete ay mira alfonsito, ay alfonsito uy alfonsito como has crecido y si lo estoy invitando eeeeh donde esta, donde esta si alguno puede venir healer, bueno el deleite ya que venga si pero si alguno puede venir healer que venga healer mira tir como has crecido tambien importante es jose, miremos a jose ven healer eh, please transcendente si puedes venir caido, perfecto uy sabes que yo a guardar esto, hace falta healer tomando en cuenta que es una defensa, necesitamos mas soporte bueno de momento tenemos tres, pero debería haber dos por parte no? lai te puedes meter a team speak o no? sabes? no, no puedo se lo prometí al chinito loco solo, solo escríbele y dile que pues no, no pudo llegar a las personas que que se iban a meter al al team speak que había, aquí hablamos español no hablamos taca taca eh ay si ya mati a la galga si, 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 si no os metais con los chinitos locos que son tomajos eh eso lo dices porque te carrea nooo ooo me van me invitan me invitan a balonienas 83 uuu esos tambien me invitan a mi a balonienas 83 y no son chinos entonces te carrean a ti tambien cabron obvio pero yo aporto y yo tambien la apertura de los copos pelea de mochos aca pelea de mochos aca mira, veo gente llegando eh vestido zbz ahi paso un healer nature aca asi si da gusto opa hombre somos 40 y 4 ahi va un rata ya llegue acordaos cuando se meta el engage no tengais miedo eh confiad en el vecino eh y en que los healers van a hacer su trabajo uy si el daño no entra bien a la primera ahí ya puede morir la parte ostias darkpa 1500 traten de abarcar el territorio como vigilando de que lado vayan a entrar y de momento no estéis desmontados están todos montados montados a los bordes del territorio necesito que cubran las 4 entradas necesitamos tener visión y cuando se os diga que hay pelea venís todos y desmontáis a la torre sobre todo los tanques y mellets traten de tener visión del territorio marica marica la ec también tiene gripa o que? si, también tengo covid ooooooooooo estas diputas van a infectar el gremio de covid es el gremio le vamos a cambiar el nombre de legendarios a covid os imaginais que muero una pregunta quien va a ser el tanque quien va a ser el tanque que va a ir para adelante pero no tan para adelante como para que le tire el rayo marica donde esta López en teoría te vas a tener que meter un poquito ey tres espectadorcitos hombre dejen saludito pues dejen saludito dejen saludito el sil hola de momento que tenemos a ver paradi donde esta niño no mira yo escucha no te metas deep yo yo confio en mi habilidades no te metas deep trata de proteger a la gente que no me muera acá esta el subductor yo si vuelvo me re equipo y vuelvo ahhh eso no nos van a atacar mario solamente nosotros damos un debuff de nivel 22 eso no nos van a atacar mira el healer fly el healer esta el chino 6-3 si si vienen bien vienen chulos vienen bien bien en chulillos acordaos de traer embotelladas eh pero quienes son los que nos van a ayudar a Roshi y los de wolf kingdom hay muchos que dijeron que iban a venir como han visto que hemos participado mucho en horario de DNA hay muchos gremios que se han ofrecido a ayudarnos a defender uno de ellos es latangamer los de wolf kingdom los de wolf kingdom los de wolf kingdom los de rochis manden los de wolf kingdom ya os lo digo ahora acordaos que el fin de semana hay defensa del jer estas atento para el fin de semana osea hay reset no defensa 10 de reset creo que es el domingo dice que es entre 3 días osea viernes viernes o sábado sábado es sábado creo que es sábado sábado es sábado que os iba que os iba a decir la echo que se esta construyendo eh después de defender el terry le vamos a a proteger la echo la anterior echo que se estaba construyendo aquí la tiraron entonces hay que proteger que se construya este echo ¿porque? porque cuantas mas echo hayas van a llegar al maximo y no van a poder poner una echo enemiga entonces si son todas de la alianza de puta madre cuantos echo el maximo creo que son 12 o 3 los dejan quienes son quienes de los wolf a los guesco ah el guesco 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 esto hay full ahora mismo el healer del gremio bueno junto con los co con el óxido al general a la otra party todos los que no tengáis party pones X tienes ahí el gap el que no tiene party eeeh ya va que es conmigo a la arepa 635 mil aquí tengo un erigmático me gusta pues vienen llegando que pasa muchas gracias yo me estoy haciendo mi cálculo matemático el gequito eso enigmático somos dos gilers en mi party son cinco cinco espectadores ya no es mi mamá no 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 aquí estoy con Gamble todos somos dos más tardito ¿cómo va Gecko? Gecko va igualito que yo eh ya me ya lo he eh eh disculpa tú vas igualito a mí te voy ganando escuchad escuchad todos montados eh porque ellos se van a bajar ellos a lo mejor vienen invisible y se bajan aquí donde estoy yo donde está la coronita en en ese terreno entonces la cuestión no es que ellos van a tener diez segundos pero van a tener escuditos también entonces la cuestión es que no pillen desmontados para meter el engaño estás atentos tenéis que estar atentos eh hey los que me están viendo por favor déjenme un mensajito ahí porfa porque eso me ayuda a puntear en Twitch el que tira las x es el líder de ellos listo muchachos porfa el que está los que me están viendo el que tira las x es el líder de ellos ¿no? eso el que iba a calear no era ese no creo si yo no me equivoco el que iba a calear creo que es este el de la guadañita arch número uno maricano será que esos manes o serán que esos maricas quieren en que ellos ah ya 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 ay ay yo no sabía uy maricala y en serio vos se llamas a David pero yo no sabía llevo como seis meses en el gremio y ni idea marica que se llama a David quién putas es Willow XD05 ¿Quién es Willow, huevoparica, que se manifiesta con el nombre de si es del gremio? Ames atento, tú siempre montabas la montura de batalla, y por ese del terry he pegado a los dos caminitos. No hayas en la de Andrés. No hay ningún scout en Zoom, o en la puerta. No pasa nada. Pero entonces para que hicieron el ataque, a maricas que son. No pasa nada, no os preocupéis, porque si vienen van a venir, igual. Eh... Perdón, gente. Lo mismo, quienes vayáis llegando y no tengáis party, escribí aquí. Me pongo... Si la voy cruza, me pongo esto. A ver cómo me va. Pero no creo que ataque. A ver llegan más chinos, loco. Reproducen, loco. Me cago en la puta. ¿Por qué tú crees que los chinos son la comunidad más grande que hay en el mundo, Paladín? Joder. Actualmente nosotros somos más, eh. Mónica sabe que los chinos se reproducen como cucarachas, huevón. Esa gente es peor que los venezolanos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vista, tengo contacto con uno de vos. ¿IP? ¿IP? ¿O ESSCOUT? De 1500. ¿De 1500? De 1480. Escríbelo al privado y dile que venga a la pelea. Márcalo y escríbelo al privado. Aquí se acercó uno. Estaría bien que tú también estuvieras acá, Paladín. Voy. Estar atentos. O sea, acuérdate, James. Tú, aquí, en mi ping. En mi ping. Ahí vi. Están atentos de lo... Aunque ya te digo, eh. No creo que lleguen. Ah, yo tampoco creo que dice like. Son maricas. Depende. Esa gente es muy rara. Últimamente están mosca. Porque... Les estamos ganando las peleas. Y ya están mosca. Y ya están... No, no. No, no, no. Eh, trascendente, invítate a... A... A tenser a tu parte. Es que maricas son... Trece miembros, guevón. Damos una teta que... Yo lo invité a no aceptar. Ah, no, ya está en mi parte. Un billón de gama. Me llama en inglés si lo cualquiera. Pero... Oye, y una canción del despertar no verás. Es real, la blot acaba de entrar. Un bloc, qué tier y de qué. Voy a ir a mirar yo. Somos tier 2, tier 3. No, pero esos maricanos no son. No, pero esos maricanos no son. Porque es que ellos son 13 nada más. Ese crimen lo componen 13 personas nada más. Son invisibles porque ya no ven nadie. Sí. Igual busco. 13 hace un bloc. No, pero no, pero no se van a meter. Se van a perder. Y esto dositos para el Terri, eh. DPS, todo esto. Ya me quedo yo con ellos viéndolo. Dos para el Terri, eh. Colmillo demoníaco, 1,480. Van las 1,480. Bueno, van como los... No hay pay y es más caro. 889. Entonces, no os cagueis, gente. Guardaos. No os cagueis. ¿Quién? Esto es una pelea tan fácil. Han esparcido bloque. Estaros atentos. Lai, estate ya más cerca del Terri. Algunos que cargan habilidades porque lo pueden agarrar montado. Acá está mi súbdito. Ya meteros... Posicionados todos en... En la torre y por las escaleras. En abanico, eh. Nada de campeado. Si no se esparce el vecino, esparcete tú. Sí. Están desmontando. Están desmontando. Están todos pal Terri. Están todos pal Terri. Están todos pal Terri. Están todos pal Terri. Ahí, somos siete. Siete muñecos. Siete muñecos viéndonos. Estamos creciendo. Están todos tanques adelante. No, no, no. No se botellen. Tanques adelante en E. Comed todos. Comed todos. Todos, todos, todos. Comed todos. Viene la otra, Blo. Creo que vienen juntos. Creo que ahora vienen ellos. Los que mandaron ataque. Creo. Comed todos. Van a tratar de flanquear. Los DPS adelante, eh. Atentos. No sé qué haces ahí. Te pesas adelante. Tanques más para atrás. Más para las escaleras. Menos Vidal. Y todos los Stomper. Pues casi nos igualan, eh. Se están juntando ellos. Casi nos igualan. Mira, al parecer los de Roxy quieren pelear aquí en el puente de río. Les pelearás un mamá porque... El circulito. Y hay gente peleando aquí Gente, avanzamos al puente de piedra Avanzamos al puente de piedra Todos, todos, al puente de piedra Puente de piedra, vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Puente de piedra No gastéis botas No gastéis botas ni nada, eh Andando, para atrás, más para atrás del puente de piedra Más para atrás del puente de piedra Atentos tanques adelante Estaría bien que montaras y vieras el panorama Tanque en N Les han borrado los colores de block Ya está, les han borrado No, gente, ¿por qué se embotellan? Atentos, atentos, atentos Atentos, engage en N En 5, en 4 En 3, en 2, en 1 Engage, 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 para N, para N, para N Para N, para N, para N Para N, para N Fumbi, para adelante, puente Pucha, puente, puente Pucha, puente, puente Pucha, pa' delante, pa' delante Pa' delante, pa' delante Pucha, que no se escape nadie Que no se escape nadie Todos, pa' N, pa' N, pa' N, pa' N Pa' N, pa' N, pa' N, pa' N, pa' N Pa' N, pa' N, pa' N, pa' N Todos, pa' N Seguid avanzando, pa' N Seguid avanzando, pa' N Seguid avanzando, pa' N Seguid avanzando, pa' N Engage, en N En 5, en 4 En 3, en 2 En 1 Engage, pa' N Engage, pa' N Es el crampeo Todos fundidos ¡Ohhhh! ¡Qué chieni pase, marica! ¡Qué chieni pase, marica! En el TNT gente, todos para N, persiguita a todos, persiguita a todos. Que no se escapen, que no se escapen, todos para N, para N, para N, para N, para N, para N, en gaicha en N en 5, en 4, en 3, en 2, en 1, ya ya en gaicha N, a N, a N y N Que calentas chivas Que buena, que buena, que buena muchachos Que buena Marica, donde puse Seguid avanzando, seguid avanzando Todo para N, todo para N Me metí acá Buenísima gente, buenísima Todo lo que veáis y ya Buenísima gente Montamos y regresamos Montad, montad todos Montad todos, montad todos Escribid Terry en decir Escribid Terry en decir Para los de Rothschild Y para el Terry 2 Buenísima gente Perdón Bueno pues han durado y tal Decid por qué te están pegando O por qué estás low de vida En el ping, todos en el ping Quien está pingueando Y por qué estoy pingueando Todos para el Terry 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 Lo más rápido posible Todos para el Terry Todos para el Terry Volvemos a posicionar Viene nuestra block Viene nuestra block Todos para el Terry 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 dps por las escaleras y abiertos por los muros de arriba nada de campeón y giles y soportes atentos hay buena muy buena para darse quedó re buena se ganó ese gancho muy muy buen cale para la que mejora muchísimo yo creo que creo porque vamos en 35 por ciento de bus yo acabo de ver un escao de make it purge por ahí creo que son los de flor de la tanga y mer que llegan tarde llegan muy tarde make it purge esta yo mate uno de make it purge 1500 al regreso no estaba uno por ahí esto es como dedillo en el culo así sabéis esto entra como dedillo en el culete a la casa de que esa esa una parte para la pues ahorita como recomendación que vos dijiste para adelante y se había vivido la blot en dos marica a la blot eso así como una yeh weyvon para que la próxima digas noris o n is porque estamos a como hacia la parte de suris y momento otro tiramos hacia la e entonces a la izquierda y los demás se fueron a la derecha si marica si dígite n y dígite n y estamos tirándonos para e exacto acordad siempre fijaos en el mapa en los puntos azules el picha es el otro caler yo soy el otro y el picha iba bastante cerca mío marica pero muy chimba muy chimba ese caler huevo muy chimba la verdad o sea yo yo digo n pero tened en cuenta que eso es descampado pero si ahorita apenas acaba y montó montó la pelea en 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 que en youtube no no se emocione ahí los dps lo mismo derloque vaya algo acordaos que pueden venir invisible y pegar un bombeo déjenos que lo mate no no si bien en invisible tienen unos cuantos segundos de cd tienen como 10 segundos exacto unos segundos de cooldown si bien en invisible se te pone el signito de admiración en un rojo arriba de la cabeza eso también están aquí de nuevo los de blot esa gente no prende eh vale no que no prenda paladín que tienen mucho dinero para gastar ellos nos mandaron ataque así que no debemos preocupar por ellos seguimos esperando en el terry todos atentos eh todos atentos después de después del conteo reclamamos recuperamos el terry y si quieren pelear peleamos cuando empiece el conteo quienes van a reclamar el terry van a ser y hammer donde esta con la montura no lo veo aquí delante conmigo cuando empiece lo va a reclamar light si voy por ahí entonces todos los demás concentrados sin proteger a la vida o muerte en invisible eh no no son de make y push los de zen vale desmontan aquí se están desmontando en el puente palad tienes que dar la vuelta le vas a quedar muy muy atrás todos atentos todos atentos dred lo más para atrás todos los tanques adelante ahora si quiero que tenemos que embotellarnos palad ya 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 no cuando empiece del panel los próximos embotellamos si llega si llega el gremio atacante gente atentos se estáis con un paladito viene a reunión lo mismo tanque adelante DPS por la mitad killers y soportes atentos su gate todos para atrás bien vale están entrando por el lado por el noreste del terry vale 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 todos atentos vale sabe que voy a guardar tiene muy blob en su ris también gente vale acuérdate que tienes que reclamar el terry eh un minuto si 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 en un minuto ni de coña entra vale es que los de blot han de pensar de que pueden venir a reclamar el territorio están peleando están peleando que la primera party que la primera party monte conmigo la segunda party se queda protegiendo con el la y el terry primera party que monte conmigo y me va pa mi pin 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 desmontar todos atentos por w w w w faltan 20 segundos yo te diría que es mejor te esperar yo te diría que es mejor te esperar un poquito y peleamos en 5 en 4 en 3 en 2 en 1 no tienen habilidades no tienen habilidades no tienen habilidades no tienen habilidades pa atrás todos pa atrás todos retroceder vaquead 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 hasta el final hasta dentro del terry vaquead hasta el final hasta el final defensivos adelante defensivos adelante defensivos adelante defensivos adelante vamos 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 avanzad 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 pi lai cuerdate avanzad avanzad marica que chiva engage engage pa ese en 5 en 4 en 3 en 1 engage todo el daño todo el daño pa atrás no hubo daño 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 pas atrás pa atrás defensivos y pas atrás defensivos atentos atentos embl atentos atentos riesgo no ص Entraron al terri por atrap Ya ya esta, lo hemos reclamado Todos pal mago, todos pal mago Todos pal mago, pa atras, pa atras Todos pal mago, pa N Todos pal mago, pa N, pa N Pa N Todos pal mago, pa N Pa N, pa N Pa N Pa N Pero por que coño esta desplacida toda mi block por ahi arriba Pa N, pa N Engage a N, en 5 En 4, en 3, en 2 En 1, engage, engage, engage A los de Mekinpurs, aqui campeau, campeau Campeau, campeau Pa atras, pa atras, todos pa atras Daño muy pa atras, pa atras, pa atras Pa atras, pa atras, pa atras Muy mal chavales Muy mal, todos pal mago Pa la torre, pa la torre Pa la torre, todos pal mago Pa la torre, pa la torre Mira, mira, ese marica looteando ve Jajajaja Ese marica looteando ve Jajajaja Dicen, dicen pa el norte, pero al final van pa el oeste No cacho, buen A N del Terry, que coño hacéis A N aquí Sabéis, que coño hacéis En N, en N aquí A N del Terry N del Terry Osea Ya Entran por WS Osea Maricoc, tira el tic Tanques para WS Todos atentos para WS Engage en WS, en 5, en 4, en 3, en 2, en 1, en WS, en WS, en WS, en WS Los defensivos y para atrás Giraos ya Otra vez, los barremos, los barremos, los barremos Engage en 5, en 4, en 3, en 2, en 1 Ya, 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 engage, engage Todos atentos para vamos, toda Que pase de hoy Todos atentos para vamos, Attorney, y que creo que había cerca de goles os en WS de así A N, en WS, en WS, en WS, en WS, en WS, en WS, en WS de LA Seguimos avanzando para n, avanzamos para n, para s, perdón, para s, para s, para los de blot, para los de blot, para los de blott, avanzamos para los de blot. En gatece 5, 4, 3, 2, 1, todo el daño ahí adelante adelante! Defensivo sin giraje, defensivo sin giraje, barba de blándero, defensivo sin giraje. defensivos y para atrás, si estáis ahí looteando 10 personas y después no vais a ir porque morimos defensivos y para atrás metemos en el terry metemos en el terry por donde hemos entrado, por aquí por mi ping metemos en el terry, todos en el terry metemos en el terry metemos todos en el terry todos en el terry, para la torre para la torre, todos para la torre para la torre mismas posiciones que antes hace rato nos entramos hace rato nos entraron los de make out push están atacando el archivo que se estaba creando guayaco, que coño haces montado en caballo desmonta loco joder loco me cago en la punta, desmontad atentos pa WS atentos pa WS posicionado embotellado en 5 en 4 en 3 en 2 en 1 en 1 en 2 en 1 en 2 en 1 en 2 en 1 ya ya todo el daño todo el daño todo el daño para atrás defensivos y para atrás para en el terry defensivos y 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 para en el terry Defensivos, 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 engage, en cinco, en cuatro, en tres, en dos, en uno, engage, 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 todo el daño, 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 todo Todos pa' N, todos pa' N Todos pa' N, todos pa' N Todos pa' N Curadme, curadme Todos pa' N, pa' N del mago Mago, mago, mago 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 Engage Atentos, todos atentos Defensivos, 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 defensivos Engage, en 5, en 4, en 3, en 2, en 1 Ya, 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 todo daño No, defensivos y pa' atrás Defensivos y pa' atrás Defensivos y pa' atrás Defensivos y pa' atrás Defensivos y pa' N, pa' N Pa' N, pa' la torre, cuando se tira defensivos y pa' atrás Pa' la torre, qué coño os atáis quedando ahí en medio ¿Qué os queréis comer una engage? Pa' la torre, pa' atrás, eh, pa' atrás, no quedar mirando Atentos Focus, focus Atentos Engage pa' ese En 5 En 4 En 3 En 2 En 1 Engage, 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 engage Todo el daño, todo el daño, todo el daño Todo el daño, todo el daño, todo el daño, todo el daño Pa' atrás, defensivos Y pa' atrás, defensivos Y pa' atrás Ya, 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 ya Ya, 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 ya Defensivos y pa' atrás retroceder Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Defensivos y pa' atrás retroceder Ya, ya, ya Ya, ya Pa' la torre, pa' la torre Los derrotes te está yendo Esto es por contenido Yo diría que nos montemos y ya Ya Defensivos, defensivos, defensivos Defensivos Defensivos, todos pa' la torre 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 Rue, trascendente Todos pa' la torre Healer Un, no sé qué hace aquí Dos pa' la torre Atentos Si quieren pelear Que se metan hasta aquí Hasta el final Mirad dónde estoy yo Dónde estáis vosotros Trascendente Rubelica Mirad dónde estáis vosotros Tanques adelante Si quieren pelear Que se metan hasta aquí Le damos aquí Dónde estoy yo Atentos No can play En abanico Mareca Casi me matan Juego Casi me matan Uff Me veáis moverme a mí Vosotros nos tenéis que mover Donde yo Digo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Avanzas todo A ese Ese Os habéis movido Y ahora tenéis que dar Media vuelta Ese Tanques adelante Y los demás posicionados Ese Pero dentro del terry No Si quieren entrar Defendemos desde adentro Da reini Loquillo Están muy mal Si meten un engage Véis a morir True Muy mal Adentro del terry No sé qué entendéis Por adentro del terry Ese es el engage Que puta Que puta Que puta Oh Marixa Palaz se desconectó Es que looteé al terry Y me quedé en sobrepeso ¿Sabes? Porque digo adentro del terry Y estáis afuera ¿Sabéis? ¿Dónde estamos adentro? ¿Dónde estamos adentro? O sea Adentro del terry No, no Adentro del terry No, no estáis Muchos que están pululando Por ahí afuera Adentro del terry Ese Dark del utenterno Ah, dica Me he muerto otra vez Menos mal No, pues estáis concentrado No, no estáis foco Muchos de vosotros No estáis foco Algo yo estoy diciendo Están entrando Están entrando por surwest Vale, están entrando Están entrando Atentos surwest Tanques al surwest Tanques al surwest Tanques al surwest Tanques al surwest Vamos a cual a la contra Tanques al surwest Invisibles Alguien entró invisible Tanques al surwest No me hace falta de información Tanques al surwest Tened cuidado con los muritos Tanques al surwest Atentos Atentos Engage En 5 En 4 En 3 En 2 En 1 Engage, engage, engage Hasta el final, hasta el final Engage, engage, engage Todo el daño Todo el daño Todo el daño Buena Buena Todo el daño Marica buenísimo Defensivos Defensivos y para atrás Todo el daño Buena 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 Buen daño Gente Buen daño Defensivos y para atrás Defensivos y para atrás Buen daño 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 Defensivos y para atrás Defensivos y para atrás Para la torre Para la torre Defensivos y para la torre Nos quedéis looteando Nos quedéis 20 personas Looteando Defensivos y para la torre Para la torre Van a meter engage, defensivos, 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 contra engage en 5, en 4, en 3, en 2, en 1, contra engage, contra engage, todo el año, 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 buena, buena gente, todo el año, defensivos y para atrás, 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 defensivos y para la torre. Respire, respire. ¡Mira, mira! 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 Muriendo, ¡Seguis pujaando! ¡Seguis pujaando! A su tanque su calder, está nada de vida Matarlo, matarlo está nada de vida Está nada de vida, sigue pujaando pa'n ¡Seguis pujaandvo pa'n! ¡Seguís pujaandvo pa'n! ¡Seguis pujaandvo pa'n! ¡Engage pa'n! ¡En 5, en 4, en 3, en 2, en 1! ¡Toy el daño pa'n! ¡Toy el daño pa'n! ¡Toy el daño pa'n! ¡Toy el daño pa'n! ¡P посenia de buena, buena! ¡Bueno, buena, buena! ¡Mádeca! ¡Pa la vida detrás de nosotros! Para atrás en Norwest En Norwest hay gente Nos giramos para WS Tanques para atrás Ya no quedan de ellos Nos giramos para atrás Tanques para WS Para WS Para WS Para WS Todos para WS Ya están hundidos Ya hemos ganado esa pelea Hay que ganar el de detrás Engage para atrás En 5 En 4 En 3 En 2 En 1 Para atrás Para atrás Para atrás Engage Engage A este A este al que le estoy dando yo Al que le estoy dando yo A mataros al Maracas Y defensivos y para atrás Ya Defensivos y para atrás Defensivos y para atrás No habéis entrado Defensivos y para atrás Avanzamos 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 hacia la H.O Todos para la H.O Para la H.O Para la H.O Todos para la H.O Todos para la H.O Avanzamos para la H.O Tenéis que estar concentrados Los que hay gente muy atrás Los que están detrás Que monten por el amor de Dios Para atrás Para el puente de madera Engage En 5 En 4 En 3 En 2 En 1 Para el puente de madera Todos para la H.O Todos para el túnel 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 Para el túnel, para el túnel, los matamos. Todos por tunel Avanzamos comemos túnel CURADME CURADME PUSEAMOS P A N PUSEAMOS P A N Yこれ 막 Ada delante De los healers PUSEAMOS P P A N Todos pxsssss Pp.én Pa.n 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 Ra.n Ra.n La.n Ra.n Todos para N en el portal verde, todos para N en el portal verde, seguid puseando, que nadie se quede atrás y haga el amago y dice para atrás Yo voy a menos de mitad de vida, todos para N, seguid puseando, seguid puseando para N Curas papala, curas papala Nos vamos a girar para WS, nos vamos a girar para WS Ya está, es muy bueno Curas papala, curas papala Todos, monta Monta, todos, monta Marica, quedó retrochimba esa transmisión, huevón Dos horas, pero muy buenas Monta, guárdala, guárdala Y muy buena gente Corrimos a Mequipurcia a Blood, bro Muy loco Muy buena gente Ve por un vaso de agua, porque te estás quedando ronco Pala, Pala, Pala Pala, yo creo que eso de De que alguien enfermo te va bien, bro Marica, sí, total No morí, el puto no morí Señoritos Mira, Pala, yo digo que tienes Toda la playa, así que podemos tener un buen rato Es hora de la hora, eso es, la hora feliz Sí Ya, todos, todos Paladín, yo recomiendo que te compren otra garganta Vale, ya, esperad, esperad Y vamos a ir todos para la HEO En 5, en 4 En 4, en 2, en 1 Ya, todos para la HEO, gente Pero estamos positivos, ¿no? Sí, marica Sí, marica Es igual Hemos ganado ya, hemos ganado Adivines, de Healer Imagínate que subí casi 2 millones de fama, pvp Yo no sé cuánto subí yo Yo no sé cuánto subí yo De Healer Tengo el video ya para la hora feliz Bueno, señores, ya como ganamos ya Todos palacheo, todos palacheo posicionao Todos palacheo posicionao Todos palacheo posicionao Yo me tengo que retirar, señores Tengo que hacernos positivos Espera, que vienen a pelear de nuevo Todos palacheo posicionao Hay varios que tenemos fugitivo Tengan en cuenta Tienes que venir otra cosa Aparte la pelea ya terminó Todos los que puedan meterse, ya métanse, bro Todos los que puedan meterse Yo ya me voy a poder meter Debería ir de poder todos Meteos ya, todos, todos el escarabajo que se meta Todos, todos, todos el escarabajo es lo mas sagrado Todos, todos meteos Meteos ya, todos, todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!